¿Te has creído que somos nuevos? ¡No vamos a entrar! ¡Saltú a por nosotros! Atención, el prisionero está entregado para el combate. Está bien armado y es muy peligroso. ¡Sí! ¡Entramos y dejamos que nos des por culo! ¡No te mueven! ¡No vamos a entrar ahí! ¡Estoy recargando! ¡Es que voy a entrar ahí! ¡Y una mierda! ¡Que no! ¡Que ahí no entramos ni hartos sopas! ¡No somos tan lerdos! ¡No puedes esconderte siempre! ¡Prueba otra vez, imbécil! ¡No vamos a picar como los otros tíos! ¡Es alta robar un avión! ¡Has acabado los vuelos! ¡Ahora voy a por ti! ¡Veamos lo duro que eres, machote! ¡Deja de esconderte, coño! ¡Granada Flash! ¡Cuidado los ojos! ¡Ha cambiado de posición! ¡Abrid bien los ojos! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Sala por mí, si te atreves! ¡No! ¡Aguien! ¡Tenemos que encontrar a ese tío y matarle! ¡Registrá la zona! ¡No, mierda! ¡Creía que eras un cabrón con un par de pelotas! ¡No, mierda! ¡Corre, corre! ¡Que no escaparás! ¡Esquiva esto, Fisher! ¡Ay, un huevo! ¡Ahí no entramos! ¡Nos has tomado por gilipollas! ¡Mierda! ¡Recargando! ¡Que te jodan! ¡Nos quedamos aquí! ¡La os ha cubierto, tíos! ¡No vamos a entrar ahí! ¡Arrónchale huevos y pelea! ¡Joder! ¡Aquí saldrás del aeródromo vivo, Fisher! ¡Góndete, este tío duro! ¡No vamos a arriesgar el cuello de esa forma! ¿Me has oído, machote? ¡Vale, gilipollas! ¡Te daré algo para partirte de risa, joder! ¡Que no somos tan tontos, joder! ¡Que no vamos a entrar ahí! ¡Y una leche! ¡Ahí no entramos! ¡¿Por qué no sale esto?! ¡Hora de morir! ¡Está fuera! ¡Joderos! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡No vamos a entrar! ¡Saltúa por nosotros! ¡Granada! ¡Agachaos! ¡Dale, pues vamos a jugar! ¡Es que voy a entrar ahí! ¡Y una mierda! ¡Que no! ¡Que ahí no entramos ni hartos sopas! ¡No somos tan lerdos! ¡Prueba otra vez, imbécil! ¡No vamos a picar como los otros tíos! ¡Ay, un huevo! ¡Ahí no entramos! ¡Nos has tomado por gilipollas! ¡Que te jodan! ¡Nos quedamos aquí! ¡Veo! ¡Ahí! ¡No os ha cubierto, tíos! ¡No vamos a entrar ahí! ¡Ahí! ¡No vamos a arriesgar el cuello de esa forma! ¡¿Me has oído, machote? ¡Que no somos tan tontos, joder! ¡Que no vamos a entrar ahí! ¡El hombre muerto, pincer! ¡Voy a ver por ese cabrón! ¡Vámonos culpollas! ¡Dispárame si puede! ¡Sí! ¡Granme a los ojos! ¡Escóndate de mí! ¡Venga, hay que buscar a ese tío y cargárselo! ¡Dicen que eres un cabrón malnacido! ¡Venga, demuéstralo! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ojo con los disparos! ¡No podemos hacer fuego a discreción aquí! ¡Eres un prisionero muy gracioso! ¡Como una rata en un vertedero! ¡Mantened la cabeza fría y pillaremos al chézio! ¡Maldita sea! ¡No eres hijo de la gran puta! ¡Uh! ¡Te escondes, te esc... ¡No! ¡Au! ¡Estás muerto! ¡Es hora de demostrar quién tiene más huevos! ¡Tira el arma y ríndete! ¡Ahora! ¡Estás hecho un cobarde! ¡Sal si tienes huevos! ¿Crees que puedes liberarte de mí? ¡Fin del juego, desgraciado! ¡No acabemos con esto de una vez! ¡No puedes seguir escondido! ¿Buscas un avión, Pichón? ¡Sal! ¡Que te voy a volar la cabeza! ¡Déjate de chorradas! ¡Sal y pelea si tienes huevos! ¡Nos dijeron que eras un hijo de puta duro de roer! ¡Pero eres penoso! ¡Sal! ¡Y te prometo! Esto me pasa por fanfarrón. ¡Suscríbete para ver el video! ¡Suscríbete para ver el video! ¡Suscríbete para ver el video! Sam, malas noticias. Sara está bien, pero debo retrasar la llamada que te prometí. Déjate de juevecitos y no vuelvas a llamarme hasta que tengas a mi hija al teléfono. ¡Mierda! Vas a volver a ese puto avión, Fischer. ¡Que te jodan! ¡No somos tan gilipollas! ¡No vamos a entrar ahí! ¡Y una leche! ¡Ahí no entramos! ¡Por fin, te tengo, caracol! Me has tocado los huevos. Ahora voy a volver. ¡Cuidado con los bajos! ¡Voy a lanzar un flash! ¡No me toques los huevos, colegas! ¡Que no se levante! ¡Tengo que recargar! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrar a ese cerdo y matarle! ¡Adelante! ¡Anda y que te follen, pringao! ¡Aquí alguien le ve que sirve! ¡Quédate quieto, abuelo! ¡No tengo tiempo para gilipolleces! ¡Sal de una vez! ¡Aquí alguien le está echando las pelotas! ¡Maldita, señor! ¡He perdido! ¿Dónde estás? ¡Nada que informar! ¡Parece que el tío se ha alargado! ¡Está de alerta, vos! ¡Vuelve! ¡La chica no te ha tratado bien, Fischer! ¡Dale, verás lo que te hago yo! ¡Tranquilos de tu mano! ¡Sangra como todos! ¡No te vamos a aguantar por segunda vez, Fischer! ¡Enviad refuerzos a mi posición! ¡Hay que registrar la zona! ¡No ca-! ¡No lo tengo! ¡Fischer está ahí! ¿Quieres que entremos ahí a por ti? ¡Ni de coña! ¡Y un huevo! ¡No entréis ahí! ¡Mantened la posición! ¡Buen intento, gilipollas! ¡Pero no vamos a entrar! ¡No! ¡Ni de coña! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Nos quedamos aquí! ¡Tendrás que intentar otra cosa! ¡Eso no funciona, caraculo! ¡Vamos a quedarnos quietecitos aquí! ¡Y una leche! ¡No vamos a entrar! ¿Por qué no vienes tú aquí? ¡Maldita sea! ¡Venga ya! ¿Me crees un tonto del culo? ¿Me tomas el pelo? ¡Ni de coña voy a entrar! ¡Ya! ¡Por los cojones! ¡Yo ahí no entro! ¿Crees que soy idiota? ¡No pienso entrar! Si crees que voy a entrar, es que se te ha ido la olla ¡Vamos, mamón! ¡Tal si tienes huevo! ¡Tengo! ¡Te pillé, Fisher! ¡Venga ya! ¿Me crees un tonto del culo? ¡No puedes escapar tan fácilmente! ¡Chúpate ese, hijo de puta! ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos! ¿Me tomas el pelo? ¡Ni de coña voy a entrar! ¡Ni de coña voy a radar! ¡Adiós! ¡Mi mamá! ¡Me conspira el pelo! ¡Oh! Gracias por ver el video.